existen muchísimas fórmulas para generar una nueva constitución no hay una sola forma y cada país a lo largo de la historia ha tenido diversos métodos pero a grandes rasgos tenemos primero por ejemplo una comisión de expertos es decir un grupo de 5 10 15 personas abogados usualmente que a partir de su experticia generan un proyecto de constitución que se vota en el congreso por ejemplo luego tenemos las vías usuales que a través del mismo congreso a través de cuoros supramayoritarios de dos tercios cuatro séptimos etcétera que dentro del juego igual que la tramitación de una ley generan una nueva constitución y tenemos el género porque es un género incluye varias formas de las asambleas constituyentes no hay una sola forma de hacer las asambleas constituyentes pero quizá las características más generales y más valoradas de la asamblea constituyente es que la gente vote por representantes y participe en el proceso de elaboración de una nueva constitución la cual puede o no tener con participación del congreso pero ese uno de los mecanismos que hoy en día se está valorando más porque permite que las personas participen en este proceso del cual históricamente ha sido excluido